El peor momento según mi intelecto, navegando a mis defectos Y a Jesús le pareció que era perfecto, como un arquitecto Cambio mi escenario, y lo que era muerte al conocerte Cobro vida en el calvario, así de repente como de la nada Escuché el poema que me hablaba y me decía que me amaba Justo cuando me acusaba mi vida pasada Aún dejando de buscarlo en Jesús siempre me encontraba Hasta que escuché el poema que necesitaba Como si desde siempre me persiguiera Era la nota alegre que de niño me buscaba El te amo que trajo la paz por vez primera Y aunque no pertenece a mi siste tuyo No hubo que fingirme a más de como era Fue tan profundo, que en un segundo Te convertiste en todo lo que mi vida anhela Te convertiste en todo, ya no me siento solo Sabiendo que me ves así de esa manera ¿Acaso hay algo más que en mi vida quisiera? Si me mostraste, que pa' mirarte No hay que esperar, saber encajar Basta descansar y solo pensar Que ya hubo uno que cumplió los requisitos que yo no cumplía Perfecto amor infinito que yo no merecía Hasta que escuché el poema que necesitaba Como si desde siempre me persiguiera Era la nota alegre que de niño me buscaba El te amo que trajo la paz por vez primera Y aunque no pertenece a mi siste tuyo No hubo que fingirme a más de como era Fue tan profundo, que en un segundo Te convertiste en todo lo que mi vida ha pasado No era difícil perseguir mis pasos En busca de un buen abrazo En el camino iban quedando mis pedazos Mi propio adelanto resultó en atraso Confié en personas tristes y me tocó aceptar lo triste de mi caso Esto lo hizo tan distinto a cualquier cuento Porque es tan hermoso cuando el mismo cielo sale a nuestro encuentro Y no deja el momento a la merced del hombre Si no en un amor que al encontrarlo le dice ¿Por qué te esconde? Demasiado justo, también justo a tiempo Algunos deprisa, otros más lento Pero todos desde adentro Verán pasar de distintas maneras Aquel amor que al escucharlo Nos enseñó la paz por vez primera Y aseguro que ya nada será igual Y no será menos real Solo porque comience a dudar Lo que sucedió no se puede explicar Te amaron con amor eterno En un mundo temporal Hace que escuché el poema que necesitaba Como si desde siempre me persiguiera Era la nota alegre que de niño me buscaba El te amo que trajo la paz por vez primera Y aunque no pertenece a mí hiciste tuyo No hubo que fingirme amaste como era Fue tan profundo Que en un segundo Te convertiste en todo lo que mi vida anhela